Bueno, hoy día nos encontramos con un invitado especial a este ciclo que hemos hecho respecto al rally y queríamos terminarlo en grande con un invitado que tiene que ver con la dirección del equipo CBT Rally by Skoda, el señor Chaka Montero. Bienvenido Chaka, quiero darte la bienvenida a este ciclo, a este programita que vamos a hacer, una pequeña conversación respecto a cómo fue la experiencia del rally, cómo lo viviste tú internamente también y bueno, qué es lo que se viene para que nos puedas contar un poquito y cuáles son las proyecciones que le ves al equipo en cuanto al rally móvil y en cuanto a la competencia internacional. Bienvenido Chaka. Bueno, Julito, buen día. La verdad que ha sido una carrera, dividimos un poco la pregunta. Primero lo que ha sido una carrera mundial, ha sido una carrera muy, para nosotros, muy buena. Sacamos buenas conclusiones, hemos tenido muy buenos parciales con Jorge. El auto nuevo funcionaba muy bien. Llegó muy justo sobre la hora. Fundamentalmente los chicos tuvieron contacto y Jorge el día lunes en las pruebas, lunes previo a la carrera. Así que creo que ha sido una carrera bien interesante. Ganamos el último tramo en la general del mundial. Salimos terceros en el campeonato nacional, ganando la etapa del día domingo. Tuvimos pequeños inconvenientes que han sido pinchaduras y una pequeña salida de camino que también se rompió un neumático y tuvimos que parar a cambiarlo. Tuvieron que parar a cambiar los chicos y eso se demoró. Se demoró unos seis minutos, más o menos. Pero en general ha sido una gran carrera, junto con Eduardo Kovacs también. Se ganó la Copa Master del WRC2. Así que como equipo hemos funcionado muy bien. La verdad que los chicos han trabajado muy profesionalmente. Hemos tenido el apoyo de Toxport, al equipo al cual nosotros le compramos el auto. La gente del equipo, como te decía, de Toxport nos apoyó mucho y la verdad que le agradecemos mucho porque hemos tenido una gran relación con ellos. Nosotros estamos conociendo el auto y ellos ya lo tienen muy, muy desarrollado. Así que técnicamente los chicos del equipo han funcionado muy bien. Estamos muy contentos con eso. Qué bueno, Chaca. Oye, ¿cómo sentiste el apoyo de la gente? ¿Cómo lo viviste? Porque en el fondo una cosa es cómo nosotros te apoyamos, ¿no es cierto? Y la otra es cómo ustedes lo viven en la interna. Uno se da cuenta de que mucha gente lo está apoyando en la ruta y en el parque de asistencia también. Mucha gente lo quería tener una imagen cercana a usted. Sí, sí, Julio. La verdad que sabemos que Jorge es piloto local. La gente lo quiere mucho. Se siente identificada con el equipo también. Jorge es ídolo en la región del Bío Bío, en el tema de rally. Con todos sus campeonatos y sus años de experiencia, tiene muchos fanáticos. Alberto también. Entonces, creo que nos hemos sentido con mucho cariño, con mucho afecto, tanto en el parque de asistencia como ellos cuando circulaban por los diferentes tramos de la carrera. La gente apoyando, toda la gente de Chile apoyando a sus pilotos locales. Creo que fue una fiesta del rally. Nosotros la vimos así. Son días de mucho trabajo, pero la verdad que este tipo de cosas te llenan el alma porque continuamente, todos los días pidiéndonos un saludito, una firma de autógrafo, una foto, nos han devuelto mucho cariño. Y nosotros entendemos que hay que hacerlo así porque la gente disfruta de esto. Es un deporte que es muy pasional. Entonces, sentirse identificado con un representante como Jorge y Alberto en Chile, para ellos es increíble. Y nosotros tratamos de devolverle al fanático toda la alegría o todos los momentos lindos que se puedan vivir. Perfecto. Me imagino yo que tuvieron momentos tensos en el transcurso de este rally, ¿no es cierto? En el que se vieron presionados, evidentemente, por lo que tú me contabas respecto de los pequeños inconvenientes que tuviste en día uno y día dos. ¿Cómo lo vivieron eso? Sí, nosotros, uno ya lleva muchos años en esto y entiende que por ahí los resultados, las carreras se definen por detalle y también tiene que estar esa cuota de suerte en algunas circunstancias. No la llamo así como que, uh, no salió porque no tuvimos suerte, sino creo que el trabajo previo, la planificación del equipo, de los trabajos que hace cada uno. Hay momentos tensos, hay momentos críticos, cuando el auto llega un poco golpeado o de diferente manera. Pero nosotros como equipo, liderado por José C. Ángula, por José Orellana, que son nuestras personas de confianza extrema en el equipo, junto con todos los chicos del taller y los que se sumaron para esta carrera, teníamos cada uno su trabajo claro. Siempre hay un poco de nerviosismo ante la eventualidad y encontrarnos con este auto nuevo. Gracias a Dios había hecho una compra importante de repuestos. La gente de Conveyor Bell, Patricio González y todos los muchachos de Conveyor nos han apoyado siempre en este tipo de cosas. Fundamentalmente que los repuestos llegaran en tiempo y forma, llegaron para la carrera, teníamos todos los elementos para poder sacar el auto adelante. Entonces, el equipo funcionó bárbaro. Nosotros, son momentos tensos, momentos de nerviosismo, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y así es, se trabaja con mucho profesionalismo. Y la verdad que pudimos sacar todos los momentos difíciles adelante. Y avanzar en la clasificación, que es lo que nos importaba, porque si tenemos un retraso mayor, hoy nos caíamos en algún puesto en la clasificación, ya habíamos perdido algunos puestos por la demora dentro de los tramos. Entonces, en la asistencia se tuvo que trabajar al límite para entregar el auto en tiempo y forma como corresponde. Chaca, cuéntanos un poquito de cómo, ya más en detalle, de cómo le funcionó el nuevo auto, el RS, a Jorge. ¿Cómo? Porque si tú me dices que salieron terceros ahora con, qué sé yo, cuatro posturas de cuatro entrenamientos, no sé por decirlo, con el nuevo auto, da como para esperanzarse de que eventualmente tengamos una combinación perfecta entre Jorge y el nuevo RS, ¿no? Sí, Julio, yo creo que el auto, por todo lo que hemos podido sacar conclusión en el fin de semana, es maravilloso. El auto es mucho mejor que el auto que nosotros teníamos en condiciones técnicas. El auto nuestro era muy, muy bueno, pero este tiene un desarrollo de potencia, un desarrollo de suspensión, un desarrollo de aerodinámica, un desarrollo de un montón de cosas que hace que el auto sea inclusive más fácil de manejar, por lo que me decía Jorge. Te da una seguridad en las curvas rápidas, en la parte de veloz, que te permite ir mucho más rápido. Creo que lo poco que pudimos sacar de las conclusiones este fin de semana fue tratar que Jorge se sienta cómodo con el auto, que ellos dos arriba del auto tengan ese encanto con el auto, que puedan hacer lo que ellos querían, tanto Jorge como Alberto. Y eso es lo que se buscó. Se va a trabajar seguramente en puesta a punto a partir de ahora, para las próximas carreras, pero creo que estamos en condiciones de pelear el campeonato nacional, lo que falta, pudimos superar a Beto Heller por dos puntos en esta carrera, que Beto no sumó porque corrió en el WRC1, y a Pedro estamos a 15 puntos creo atrás, pero creo que vamos a tener todas las chances para pelear el campeonato. Tenemos el arma, creo que el auto funciona excelente, Jorge y Alberto ni hablar, y el equipo creo que va a estar a la altura del arma, en las circunstancias para pelear el campeonato y hasta la última fecha. Perfecto. Respecto de lo que viene, yo me imagino, obviamente, ya me comentaste un poquito respecto al término del campeonato nacional, en que están en una posición expectante y vamos a ver cómo se vienen las fechas. Pero adicionalmente viene otro campeonato mundial, y al parecer la región del Bío Bío que ha apoyado un montón en este emprendimiento grande, gigante, en que convocaron a 300.000 personas de puro público, y pareciera que existe rally mundial para rato en la región del Bío Bío, según las noticias que salieron a luz. Sí, por lo que se ha charlado en el fin de semana, creo que la gente del Bío Bío está muy entusiasmada en poder mantener la fecha de rally mundial en Chile. Los pilotos extranjeros se fueron maravillados con el tema de los caminos, ya lo habían disfrutado en el 2019, pero este año creo que fue un rally realmente muy exigente, muy competitivo, fue una exigencia extrema con el tema de los caminos, los neumáticos, las estrategias, las puestas a punto. Creo que los equipos se han quedado muy conformes, y creo que la gente del Bío Bío apunta a eso, y la gente de la productora también, de Horta, la gente de COPEX seguramente, en mantener la fecha. Sería para nosotros un sueño poder tener el rally por unos años más, el año que viene ya está confirmada la fecha de Chile, y bueno, hay que trabajar duro para poder ser protagonista el año que viene nuevamente. Creo que ya vamos a estar un poco más maduros con el tema del auto nuevo, vamos a estar un poco más afianzados con este auto, que es un auto para ganar la fecha de campeonato del mundo, por eso se hizo la inversión, con Mayor Bell hizo un esfuerzo muy grande para tener este auto, entonces creo que vamos a ser competitivos, no me cabe ninguna duda, y si hay más rally mundial, seguiremos siendo protagonistas como lo hemos hecho siempre. Chaca, mira, yo a nombre de toda la gente que nos ve en las redes sociales, te quiero dar las gracias a ti y a todo el equipo de CBTX Rally by Skoda, que siento que han hecho una tremenda tarea, han hecho un tremendo trabajo, mis parabienes para todo el equipo, y espero que nos sigamos viendo en ruta, y bueno, dijimos esto hasta acá, Chiquita, un abrazo, y seguimos conversando en otra oportunidad. Bueno, Julito, la verdad que muchas gracias, saludo a todos los chicos del taller, a todo el equipo con Mayor Bell, la verdad que yo estoy muy orgulloso de ellos, hacen un trabajo magnífico, a toda la familia CETECH, a toda la gente, a todos, trabajan muy duro para que nosotros podamos ser protagonistas, como te dije recién, hay mucha gente atrás de este proyecto, que hace diferentes trabajos que no se ven, y que por ahí nadie se entera de todo el esfuerzo que se hace, así que un saludo muy grande para ellos, a todos los fanáticos del equipo, a todos los fanáticos del rally, a todos nuestros auspiciadores, que hacen posible que Jorge Corra, que Eduardo también esté presente con nosotros, un gran saludo para él también, agradecerle a todos, y bueno, nos vemos en la ruta, nos quedan dos fechas para definir el campeonato, como te dije hace un ratito, y nos vamos a entregar todo, así que un saludo muy grande, y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.